música eh amiguito pues esas dibujas son bacanas si amiguito amiguito mira que dice ese truco eh amiguito porque tira mucha y eso que yo me he hecho lo mejor y que es lo mejor amiguito amiguito los dibujos más grandes del mundo Y yo he hecho más grande de ahí ¿Hasta qué tamaño te lo has hecho, amigo? Amiguito, del tamaño de un camión Pues tú harás mejor haciendo burbuja Sí, amiguito, quiero una más grande Y yo, amiguito, esa sí es grande ¿Para cuál, Marquilio? Si yo no la he hecho Amiguito, esa beide que está ahí Pero, Marquilio, esa es una chinola, esa es una burbuja de sabón Ah, amiguito, yo pensaba Porque esa cosita de beide y aquel de beide también Dale, amiguito, dale Y ahora, amiguito, por tu culpa se aplotó Bueno, amiguito, no fue por mi culpa, ¿no? ¿Cómo que no, amiguito? Si tú me desconcentraste ¿Qué me desconchifraste, amiguito? Mejor que yo te me quiero, que estoy practicando Amiguito, ¿tú me lo puedes apretar? ¿Pero cuándo vas a irme tú? ¡Yupi! ¿Me lo apretáis, no? Que ya está tú, amiguito, no tienes que decir que yo te lo tengo que apretar Ah ¡Yupi! ¡Se mata! ¡Está bueno, amiguito! ¡Voy a apretármelo, le regalaron! ¡¿Pero se cayeron?! Marquilio, retrá de cámara Ay, mi ojo ¡Sí, amiguito! ¡No! 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 Gracias por ver el video.